El dolor El dolor El dolor Comenzado por salvar mi amor En vida mía Tener de tu alma el calor Siempre en mi tierra yo quisiera Que todo lo has dado por mi amor Mi carta lleve a tu oído El eco de un alamo lleno de esperanza y fe, viva y muera, pensando en tu cariño mi vie. Te quiero que llegues mi vida, mi vida que seco de tu pena, siempre tu adorada, siempre tu alena. Por su amor tan solo aliento triste amor, por su amor al cielo cuento mi dolor, mi dolor. El eco de un alamo lleno de esperanza y fe, viva y muera, mi vida que seco de tu pena, siempre tu alena. Ser sublime yo tuviera porque el alma yo le diera por su amor. El eco de un alamo lleno de esperanza y fe, viva y muera, siempre tu alena. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música Música